¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser un tutorial de este look, que es un maquillaje del diario para otoño. Para la nueva temporada, usando los colores ya otoñales de la boca roja, los ojos así más cafecitos, todo más cálido. Es un tutorial que me estaban pidiendo de cómo hacer un maquillaje más o menos del diario para esta temporada. Esto es un maquillaje para la gente que sí se maquilla el diario. La gente como yo, que generalmente ando de cara lavada o nada más me pongo rimel y corrector, pues este no es como mi típico day look. Pero siento que sí es una opción que está apropiada para el diario, o sea, es como sí algo de sombrita y sí algo de boca, pero sí estando en los rangos como naturales. Entonces, pues sí, si les interesa ver cómo hacer este look del diario para otoño, entonces sigan viendo el video. Voy a empezar con la complexión y ahorita que empieza como a enfriar el airecito, hay que cuidar de estar súper bien hidratadas porque el aire frío te reseca la cara. Entonces ya me puse mi cremita hidratante y mi protección solar que de todos los días es súper importante usar. Y ya que se me absorbió y que pasó tiempito y todo, así que ya me voy a maquillar, voy a volver a hidratar. Voy a usar un primer hidratante, este es el Hangover X de Too Faced, que es súper hidratante, huele a coco, huele a deli y es como una cremita. Y este voy a agarrar así unos, un pump y medio más o menos. Y le voy a mezclar el L'Oreal True Match Lumi Liquid Glow Illuminator. Este es un iluminador que me gusta, que me gusta poner abajo de la base. Nada más te da como un glow saludable a la complexión. Este es en el color golden. Y voy a poner... Más o menos así, nada más poquito. Y esto lo voy a mezclar. Esto lo voy a aplicar uniformemente a toda mi cara. Y ya como va a llevar más productos arriba, no se va a ver el doradito. Nada más va a transparentar un poco la luminosidad. Ya que se absorbió mi primer, voy a pasar con un Tinted Moisturizer. Yo del diario no uso generalmente base, me gusta más un producto así, que tiene muchos beneficios en uno. Tiene la cobertura ligera, tiene protección solar, tiene hidratantes. Este es de Tarte, se llama Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer. Agarro algo así y este me lo voy a ir poniendo así en la cara. Y este generalmente me lo difumino primero con los dedos para como distribuir el producto uniformemente. Y ya después lo paso a difuminar. Voy a agarrar ahora mi esponjita Real Techniques. Y ya nada más con esto presionando me voy a difuminar a que se vea uniforme toda la aplicación y que no se vean como las marcas de los dedos. Ya que quedó bien infuminado voy a pasar con mi corrector. Los que en mis videos hacen mucho ya se las saben. Voy a usar mi Maybelline Superstay Better Skin Concealer. Este es en el color 20. Parece que es mucho abajo de los ojos pero la fórmula de este corrector está súper delgadita. Entonces realmente no se va a hacer como pastoso ni como la plasta. Ahorita se difumina súper bien. Y pongo un poquito en el centro de la frente y un poquito en la barbilla para que se vea como uniforme la iluminación. Y otra vez con mi esponjita. Si quieren perfeccionar más preciso espinillitas o cositas que tengan así, pueden agarrar ya sea su base o un corrector que sea como del mismo color de su piel, no más claro. Y agarrar o una brochita muy chiquita o tipo así el meñique y como presionar. Poner el pigmento y luego lo difuminas así con el dedito. Voy a hacer ahora un poquito de contour usando mi Bisú Concealer en color Almond. Me ha estado encantando esto últimamente. Y nada más pongo una rayita de la punta de mi oreja como a la mitad, un poquito menos de la mitad de mi tachete. Y con mi misma Spawn Her Real Techniques lo voy a difuminar. Voy a usar ahora como blush mi Tinted Lip Balm de Burt's Bees en color hibiscus. Igual los que ven mis videos desde hace mucho saben qué onda. Este es mi como blush favorito del diario porque es en crema entonces se derrite en tu piel, se ve súper natural, no te resalta ninguna resequedad. Y aparte este subtono se ve muy natural en mi piel, entonces me gusta mucho este, aunque sea para la boca, lo uso para las mejillas. Y aquí hice esto y que pasaron como unos tres minutitos voy a sellar el corrector de abajo de mis ojos. Entonces voy a jalar un poquito la piel así a que se me estiren las arruguitas que tengo aquí abajo. Y voy a con mis deditos difuminar el corrector que se metió en esas arruguitas. Y dejo pasar tiempo porque si sellas luego luego después de poner el corrector te queda más pastoso. Entonces si lo haces de esta manera de que esperas y lo difuminas y luego ya sellas, te queda como más lisita la aplicación. Entonces voy a sellar con mi Maybelline Fit Me Powder que igual es como el que uso del diario. Nada más lo agarro así con los deditos literal. Hago la cara en marfiano. Y pongo aquí nada más abajito. Y luego voy a tomar mi Bisú Powder Makeup en color translúcido. Y con la misma esponjita que viene aquí adentro voy a agarrar un poquitito. Y este lo pongo nada más a los lados de mi nariz que aquí a veces se me hace como grasosito. Entonces para que no me brille aquí. Igual si tú tienes la cara grasosa pues te puedes poner un poquito en la zona T, en la nariz. Ahí donde veas que necesitas. Voy a empezar a abrir los ojos y voy a volver a agarrar mi T, de visual que se para las mejillas. Y voy a poner este un poquito aquí afuerita en la cuenca. Y lo voy a difuminar hasta adentro. Y esto lo que me va a hacer es que me va a marcar como más profunda mi ojo. Más profundo mi ojo. Y me va a servir como un poquito de tono de transición para el otro color que voy a usar ahorita. Vamos así con el dedito lo difumino. La verdad es que no tiene que estar muy preciso. O sea, se difumina y se ve súper natural. Y luego voy a agarrar esta sombra de Palladio que es de la Big Collection y es en color bronzy. Esta es mi sombra favorita de la vida. Es como un café, cobrizo, natural, pero no sé, me gusta mucho. Y esta la voy a agarrar en una brocha. En una brocha como planita pero grande. O sea, que no esté ni muy esponjosa ni muy apretada. Y nada más voy a agarrar así un poquito, quito el exceso y lo voy a poner en mi párpado. Y voy a difuminar con el concealer que puse arriba aquí en la cuenca. Me encanta esta sombra porque es de esas que puedes usar solas. O sea, que no necesitas ni una otra sombra y que te maquillas en dos segundos y se te ve como un ojo muy padre. Ya nada más si sientes que te quedó muy marcada la línea puedes pasar con una difuminadora y borrar como la línea de afuera. Y luego voy a tomar esta misma brocha y la misma sombra y voy a difuminar un poquito aquí abajo. Lo que hago es juntar como la sombra de arriba aquí abajo y lo llevo como a la mitad del ojo nada más. Eso fue lo único que hice de sombra. Como ven es algo así como... Sí se ve que traes algo pero es rápido y no está tan cargado. Y después voy a poner una capa de rimel. Este es el Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Que neta estoy enamorada de este rimel. Es de los mejores rimeles que he usado en mi vida. Y es pues de un precio intermedio. O sea está accesible. No es como un rimel de Sephora o algo así. No sé por qué hay veces que tenemos la idea de que las cosas entre máscaras funcionan mejor. Pero especialmente con los rimeles. O sea las máscaras de pestañas. Yo tengo muchos que me encantan que son muy baratos. Y he probado algunos muy caros que no sirven para nada. Para terminar la complexión voy a poner un poco de highlight natural. Y voy a usar mi paleta de Highlight & Country de The Balm. Voy a usar el color 125HZ. Que es este como rosita doradito. Que se ve súper bonito el color. Pero está como apto para el día porque no se ve tan cargado. Arco de la nariz. Aquí arribita la boca. Agarro tantito con el dedo y pongo aquí abajito de las cejas. Y en el lagrimal. Para terminar me voy a poner un color en la boca. Y siento que este no sería tutorial de otoño. Sino usar un rojo cafezoso vino intenso hermoso. Que es como el color de esta temporada. Entonces me voy a alinear con este lápiz de Jonte Blue. Se llama Lip Liner Pencil. Y es en color Spice. Nada más me delineé así afuerita. Para que se me vea marcadita como la forma. Y lo voy a pasar con este lipstick de Jordana. Es en la fórmula mate. Y es el color Mystery. Este es de mis lipsticks favoritos. Y pongo un poquito así en el centro. Y nada más con el dedo lo voy a ir difuminando. Siento que para el diario está mejor difuminadito. Porque si no se ve como muy pesado. Porque está muy mate. Por eso delineé antes. Porque con la difuminada pues obviamente no te queda tan perfectita la línea. Y ya fue todo. Y listo. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Siento que sí se ve como súper otoñal. Y ya obviamente se ve la transición de la temporada con los colores. Pero sigue estando como en los límites de lo natural. No se ve tan cargado. Es una buena opción para la gente que sí se maquilla el diario. O si tú tienes un evento en el día. Si tienes una comida. O un desayuno. O cualquier cosa importante. Pues te lo puedes hacer. Entonces pues bueno. Espero que les haya gustado. Díganme qué otros tutoriales quieren de otoño. Y con mucho gusto se los hago. Si se acaban hasta el final del video. Muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos hasta la siguiente. Bye.